¿Le bajo el invoker? No, es un flambrado Pégale, Fabi, mierda Qué triste, mano Invokers Pero, o sea, sácame una Crystal Mane No me saques un maldito invoker Qué mala, weón Qué mal es invoker Qué impotencia ante estos pines de mierda Weón, en verdad, qué impotencia Oye, Julio, ¿cómo sale? Fabi, no pegues Oh my god Perdón, perdón, se te iba ¿Quién ha dormido ahora? Ya, Leo va y medio, ¿ya? Eh, yo voy a cuatro, ¿ya? Yo voy a cuatro, yo voy a cuatro Eh, Tinker, bajar carry, o off Va a cinco, Fabiola Ten segundos permanece Ah, sin invok Eh, Arc Warden, me parece... Piqué, piqué, dale la pida a Leo, Fem Te gusta el Arc Warden, ¿no? Sí, es chero Te ganió Yoda esa vía allá ¿Le vas a jugar invocar? ¿Ah? ¿Le vas a jugar invocar? No... Eso... ¿Qué? ¿En serio? Habla Fiddis Invoque Sopor Ah, ok... Ya me entiendo Beba... Te quiero cosas... Gracias por eso conmigo Solo te quiero decir que te quiero un montón y que... ¡A ganar, carajo! Estos huevos no están jugando a su mundial, ¿no? Cucha de su madre, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ustedes son pendejos para sacarme... ¿Cómo se llama? Para sacarme invocar 5 Son bien malos, ¿no? Ahí están... Ahí están solo acá Son bien malos para sacarme invocar 5 ¿Por qué son así, de verdad? ¡Guay, man! ¡Guay! ¡Pégale, f... ¡Mierda! ¿Cómo jode la list, bro? ¿Has visto cómo jode la list? Puta, yo tengo un D-Boker 5 con Garbarden, no jodas Me tenía que tocar la... La línea más pendeja del mundo, vean Estoy con una puta liga que ha comprado 20 mangos ¡Estamos aguantando, huevón! No puedo usar ningún poder porque me matan, pez Mira, pez Mira, pez Mira, pez Mira, pez Qué piola Qué triste, mano Mira, pez ¿Ves? Mira, pez No puede estar muerto, no es niña No puede estar muerto ¿Vos mataron al leo, pez? Atropeo, atropeo, tuviste un parado ¿Ah? No, no, no. ¿Le puse a Leo? Ya fue, le puse. Te fuero, si no te fuero. No, yo arriba estoy otra el culo, man. En verdad, no sé porque tengo un invoker 5 cuando se guarda. ¡Vamos! 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 Pero, o sea, sácame una crystal main, no me saques un maldito invoker, man. Yo pensé que... Lo matas, ah. Dime que lo matas, por favor. ¡Bien! ¡Vean, vean, vean! ¡Mejor has trinado conmigo, pey! ¡Más fácil! Cuidame al catujar carne, rey. Pero, cuidado más, Leo. ¡Serio, serio! ¡Mejor has trinado! ¡Leo! 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 ¡Estoyendo en medio, papi! ¡Con fe! No la haces, Leo. Estaba renegando, tío. ¡Ey! ¡Friza! ¡Explenta! ¡A la mierda, amigo! ¡No está mal, hermano! ¡Qué mala, wean! ¡Qué mal ese invoker, wean! ¡Jajaja! ¡Dios mío, wean! Miren, el 1x3 Medio murió Abajo Que mal la regguen, no me jodan Ve arriba Deja de ir abajo Ya voy No me quejes con el invoker supor que no hace nada Leo yo no quiero jugar Ni si me vas a dejar una arriba Yo si quiero jugar Mira, está el supor si me está subiendo para abajo Pueden ver... ¡Colera! Estoy saliendo recién Que... Que impotencia antes de estos piques de mierda La verdad, que impotencia Hemos perdido las 3 líneas Puta papi Tú no la viste hasta abajo creo yo con el pango Leo ya está tilteado ya Si, ya perdió Es que... Es un triker, pero esos juegan es un mundial Leo lo van a tiltear... Ah, piqueo de tu roquete contra Denver, por favor No, papi No, papi... También el ping 5 no me gusta por nada Voy al baño Voy, voy, voy Puta, se... ¿Por qué se lo lleva a... A su... A su... ¡Marian! Puta, se le ha llevado a un invoker, que no me jodas, oi No pegues, no pegues, no pegues, no pegues, oh my god Perdón, perdón, se te iba Jajaja Jajaja Puta, mano, voy a comer mi huevo a ese cochao, me jodan Jajajaja La firme, piquean pura mierda No, es... Mira, para nosotros poder ganar, tenemos que jugar parte de 3, oh De 3, yo puta si gano Puta, es la que no hace ni mierda que mata a 3, oh Sí, pique, no jodas Se llevó 3 kills, vean, 3 kills se llevó, no me jodas, oi Es pique a mi, por todo o nada Tal vez hay... No, ya fuiste Es pique a mi ni mierda Sí, sí, sí No, pero no me... Vaya ¡Leo! ¡Mierda! Tengo un último pelear, hostia ¡Go! ¡Go! ¡Leo! ¡Gerardo, Davila, García, gracias por... No Venga, venga, venga Yara, mano, metió sangre ¿Lo mató? Le metió sangre, no me jodas Vaya, venga, vamos a comprar al team, ni pedo Al team, al cochino ¡Te peen, te peen abajo, chicos! ¡Te peen abajo, babies! ¡Te peen abajo, babies! Ahí, ahí, la voltis Buena Veo, a la esperanza es como que se pierde, ¿no? Ah, claro, el team ulti ya que hará Nice Tienes que jugar con nosotros, tío Tinker Te dije ya, bro Lo que pasa es que en estas parties de hechizor Esos héroes de mierda No sirven, o sea... Papi, 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 ¿sabes cuál fue mi error? Que no vi que tenía un invoker 5, man Pero no... Si lo piquió, bueno, al toque, bueno Es que yo no me di cuenta, no me di cuenta Yo pensé que invoker era a mí Te juro que pensé que era a mí Bueno, esos ones son party 5 Y encima son rosquetes O sea, hacen todo, tío Entonces, tú ya piqué a héroes cabros también, pego Así como Jager, ¿no? Como Ursa, no sé Héroes cabrotes, peces Invoker 5 es como un Art Warden, pego Mano, yo no... Mano, yo no... Yo pensé que invoker era a mí, te lo juro, man Yo pensé que invoker era a mí, también No está el Jager, leo, ah Cuidado Puta, si lo muero el perro Mala pelea Me fallo mi hito, mucho subía. ¡Salao! ¡Se matan al pongo! ¡Vámonos ya, por favor! ¡Desplejaste! ¡Ya, bien! ¡Lo llevé yo! ¡Véanme, lo llevé yo por fin! Esa fue también bien lacra para piquear invoker. ¡Bien fría! Sabe que es bien fría para piquear invoker también. Está pendejo, por favor. Sí, demasiado fría también pienso que fue para piquear invoker. Y está piqueando invoker con puestos 500, puestos 2000. O sea, no gente que juega. ¡Uno guarda capaz, farmer! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Bien, mira! ¡Vamos! Ah, chile mi maltra ¿no? Si, la estamos veo, si la estamos ¿no? ¡No! Solo no hay que fallar Hay que seguir definiendo bien nada más Te lo paso peor hacia ese stream No sé stream Tengo 3x en roto Madre, ya sabían ya que me pica esto es fácil Acabo de ir, mirá, 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 ¿dónde hay? Mano, mala idea Está bien Escucha, ming Terrible idea esa di, hermano Ah, su flaca luego te me hace stream ¿Qué paja? Yo lo saco ya hace tiempo, papi Tú mía, tú sa Le copió su poder, pero no me jodas Murió, murió Buena, buena, buena Falta el EVA ahí, creo, para matarlo, ¿ah? Le copié el blast, cuidado, le copié el blast Estás a mirar arriba, papi Mira, mira Por la weas A mí no, a mí no D gene moripe, carajo Hubo acercitas, locos Está bien, pero tú mudas con maipe O si le das esa Sí, pero déjale morirme, Lope, déjale morirme El de un 5k le ganó a Melo Leostai Pero Leostai, Papi, Leostai está wedeando Está wedeando Está jugando un rank, en el rank no siempre se gana en las líneas A veces se pierde No vas a comparar un rank con un torneo Pero tú crees que estos taraditos van a jugar un torneo En su barrio la final del periodo Nada más A mí no ha pasado algo Está wedeando No comparar un rank con un torneo El torneo es mente fría Tengo gente que juega Te gusta jugar Warne, ¿no? ¿No te gusta otra jugar a otro héroe main? Sí, tengo una, puedo jugar de life Pero... Cuando yo vi a Ruby Lich Y dije, puta, te hechizo sacar Warne Mano, yo te juro Mano, yo te juro que pensé Yo pensé que el Blocker Sub Vamos, sacaba un rank, un rank diferente Porque el invoque no me puede cuidar, pues Es lo malo Puta, le montamos a Leo Un Chasumario Puta, mis putitos, bebé No jodas, weón Pase, go, pase, go, pase Los puntitos me quedo hasta las 10 de la mañana jugando con Chasumario Oye, vete, papi Vete, vete Vete, vete ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Fumad! Figue, gracias, 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 gracias ¡Fumad! Mucha sumad Bien papi, estoy pidiendo tu palabra Se van a matar a la floca del leon Tienen warbas, a la mierda No, la mierda y tu dama a 1-30 el loto va a acabar antes de 1-30 falta que se delay que vamos a hacer acá si nada de hacer va que le cae igual uuuh uuuh y la 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 cara está bajo ataque Si lo digas, ¿qué tal? Si lo digas, ¿qué tal? Tu top tower está bajo ataque Yo tengo que jugar mi cuenta, mi otra cuenta Mi MR sagrado, tío Chau, ¿qué es esto? La cara No, no, yo no voy a ir a la que la que la que la que la que la 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 hasta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! enserón information Isisd tell, you've to attack your mid repeat boss is falling Leo's trying to kill a couple of beats but Leo comes in a killer Pago is outside the voi, Leo will go on szk The pyre stream drops uku com方s Dice ¿Por qué me tienes bronca? ¿Por qué te quitaste de flaca? ¿A qué flaca te refieres? No entiendo